Hola, hoy les muestro cómo formar estas cinco figuras para el refrigerador Aquí tiene su imán Son muy económicas, están hechas de papel También las puede formar con papel maché o porcelana fría En un pedazo de cartón del tamaño que guste, este mide 5 centímetros por 8 centímetros Con la servilleta de papel o papel higiénico, recortamos piezas del mismo tamaño Y formamos las bolitas de papel, doblando hacia adentro Las puede hacer del tamaño que guste Ponemos el pegamento Y acomodamos las bolitas de papel Así continuamos pegando Entre dos bolitas, pegamos otra Con servilleta de papel Doblamos así Recortamos Pegamos en este lado Recortamos la figura de las uvas Ahora pegamos pedazos de servilleta de papel en toda la pieza Voy a utilizar papel higiénico Aquí pintamos en color verde Pintamos en color morado Ya seca la pintura color morada Un poco en color crema Un tubo del papel higiénico lo pintamos en color verde Marcamos y recortamos la figura de hoja Pintamos en otro tono de verde Mide dos centímetros Pegamos en este lado Para esta figura recortamos un círculo de cartón de seis centímetros Con papel Doblamos hacia adentro Presionamos bien los lados Y pegamos en el centro Ponemos pegamento blanco encima Y pegamos otro papel Los lados Los lados Los acomodamos en la orilla del cartón Hacia adentro Con servilleta de papel O papel higiénico Del mismo tamaño Recortamos Y pegamos en las orillas Tapamos las orillas del cartón Pegamos servilleta de papel O papel higiénico En toda la pieza Sobre un plástico Acomendamos la pieza Y esperamos que seque Pinté toda la pieza En color crema Ya seca Pintamos un poco En color café Y ya seca Pinté estas figuras En color café En color verde Pintamos así Pintamos en color Amarillo óxido Continuamos con el palito De madera O pincel delgado Ahora formamos círculos En color rojo Para la siguiente figura Recortamos la servilleta de papel O el papel higiénico Del mismo tamaño Formamos bolita Doblamos hacia adentro Presionamos bien el papel Recortamos la servilleta de papel Ponemos pegamento Y envolvemos Doblamos así Presionamos bien Y aquí recortamos Y recortamos Formamos tres bolitas Igual Pegamos las tres piezas Esperamos que seque El pegamento Sobre un plástico Acomodamos las piezas Presionamos Y esperamos que seque Ya seca Pegamos pedazos de servilleta de papel En toda la pieza O papel higiénico Pintamos en color blanco Pintamos en color verde Pintamos en color café Pintamos el centro de las cebollas Pintamos en color café Le cortamos un cartón De dos centímetros y medio Por cinco centímetros Doblamos a la mitad Y recortamos así Y recortamos así Recortamos tres piezas igual El cartón es este grueso Pegamos Pegamos Pedazos de servilleta de papel O papel higiénico Damos dos capas Dejamos secar Entre una capa y otra Acomodamos la pieza Sobre un plástico Y esperamos que seque Ya seca la servilleta de papel Y el pegamento Pinté en color rojo Ahora pintamos una línea En color blanco Ahora pintamos en color verde En color negro Pintamos las semillas En cartón Recortamos la forma del sartén Es un círculo Que mide cuatro centímetros Y aquí Tres centímetros Doblamos la servilleta de papel De esta forma O papel higiénico Y pegamos alrededor Del círculo Así pegamos alrededor La parte de atrás Y el frente Aquí también Extendemos un poco El papel Pegamos pedazos De servilleta de papel En toda la pieza Acomodamos sobre un plástico Y esperamos que seque Con un pedacito De servilleta de papel Doblamos hacia adentro Formamos un círculo Y pegamos al centro Presionamos bien Y pegamos un pedacito De servilleta de papel Pintamos de negro Pintamos en color blanco Pintamos un pedazo De cartón Como el tubo Del papel higiénico En color rojo Recortamos tiras Delgadas En color blanco Pintamos unas líneas Lo doblamos Como si fuera el tocino Pinté en color amarillo El centro Ahora pegamos las piezas Pegamos el imán Voy a utilizar este tipo De imán Venden por metros En las papelerías Ya seca la pintura Ponemos el barniz Que tenga Y así quedan listas Puede formar En otro tamaño La pizza Las uvas Espero les guste Y les invito a suscribirse Si no se ha suscrito Y activar la campanita Notificación Para ver los siguientes Trabajos Muchas gracias Por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!